A pesar de todo, hoy vuelve la Bundesliga. Esto es La Pizarra de la Bundesliga. Bienvenidos de nuevo al canal, chicos y chicas. Espero que hayáis pasado unas muy buenas fiestas y unas muy buenas navidades. Y hoy traigo buenas noticias, entre comillas, porque vuelve la Bundesliga. Es verdad que lo hace en una situación complicada a nivel sanitario, sobre todo también en Alemania, que es el lugar donde se van a disputar los partidos. Ya hay varios equipos afectados, digamos, por tema COVID. Pero a pesar de ello, no se ha suspendido de momento ningún partido. Todo se va a jugar con cierta normalidad, aunque con los estados vacíos. Y vamos a ver un poco qué tal todo. El partido que se va a jugar hoy va a ser el del Bayern contra el Borussia Mönchengladbach, el actual campeón de invierno contra un equipo, el de los Potros, que todavía se está encontrando a sí mismo. Pero que tiene la ventaja, entre comillas, de que el Bayern viene con muchas bajas. Prácticamente la mitad del equipo está fuera. Nueve jugadores han dado positivo en COVID y se van a perder este partido. Estamos hablando de Manuel Neuer, baja muy sensible, de Alfonso Davies, de Dayotu Pamecano, de Lucas Hernández, de Tanguy Nianzu, de Omar Richards, de Tolisso, de Coman y de Leroy Sané. Además, hay algunos jugadores que van a estar disponibles, pero que han superado el COVID hace poco y no han tenido mucho tiempo para entrenar. Estamos hablando de Leon Goretzka, estamos hablando también de Niklas Sule. Estamos hablando de que vuelve Kimmich tras estar dos meses de baja. O sea que es un Bayern que viene un poco bajo mínimos. Recordemos que también tiene a Chupo Motín convocado para la Copa África y a Bou Nassar, es cierto que son dos jugadores ya más secundarios y que no son una baja tan sensible para el conjunto bávaro. Para hacer frente a todas estas bajas, Nagelsmann ha decidido apostar por muchos jóvenes de la cantera. Por ejemplo, ha convocado a Rijon Ibrahimovic y a Paul Banner, que son dos jóvenes de 16 años, que en caso de que jueguen van a ser los jugadores más jóvenes en la historia del Bayern en debutar en Bundesliga. También ha traído, por ejemplo, a Taylor Boz, a Jamie Lawrence, a Lucas Copada y a Bright Array Envy, que son un jugador... Este último ya debutó con Flick en su día y otros son jugadores de entre 17 y 20 años que son muy jóvenes, pero es que la ocasión no da para más. Necesita subir gente del B, subir gente del juvenil para que puedan jugar. También está otro jugador, Nikolas Feldman, que tiene 35 años y que es el capitán del Bayern 2, del equipo que está en cuarta división. Es un caso de estos de un veterano que suele aportar experiencia a un equipo de muy jóvenes, que también ha sido convocado con el primer equipo y veremos si tiene minutos. Pero vemos que es un Bayern bajo mínimo, es un Bayern que pidió que se suspendiera el partido, que se aplazara, el Gladbach se negó, evidentemente entendible, quieren jugar contra un Bayern lo más vulnerable posible. Incluso Marcus Sada, el primer ministro de Baviera, pidió también a la DFL que se aplazara el partido. Finalmente no hubo acuerdo y se va a disputar el partido sí o sí hoy. Así que veremos cómo sale un Bayern, que aún así hay que decir que el once del Bayern sigue siendo muy potente, porque es verdad que en portería tienes que jugar con Sven Ulreich en lugar de Manu Neuer. Tienes que quizá optar para poner a Pavard de central. Es cierto que tienes que hacer apaños de este tipo, pero sigues teniendo a Lewandowski, sigues teniendo a Mula, sigues teniendo a Goretzka, Savica, a jugadores muy potentes. Por lo tanto, el Bayern sigue teniendo un equipazo y el propio Thomas Mula dijo que le parecía una situación grave, pero que tampoco era el fin del mundo y que ellos tratarían de ir a ganar el partido con lo que tienen, que cree que no tienen tan mal equipo. Y la verdad es que yo opino lo mismo que el bueno de Thomas. Vamos a repasar ahora otros partidos de la jornada, porque también hay duelos importantes, como es ese Bayern Leverkusen Unión Berlín, que se va a jugar mañana durante el Conference. Se juega también un Eintracht Frankfurt-Borussia Dortmund en esta primera jornada de la segunda vuelta. Recordemos que en la ida ganó el Dortmund, así que será un partido también interesante, viendo que el Eintracht Frankfurt ha ido mejorando en las últimas semanas y que el Dortmund es un equipo siempre importante para tener en cuenta en la lucha por el título. Y también hay otros como el Leipzig-Mainz, un Hoffenheim-Oxburgo, un Greuther Fürth contra el Stuttgart o un Friburgo-Armenia. Y si ya pasamos a lo que nos espera el domingo, estamos hablando que tenemos un Hertha-Berlín-Colonia y un Bochum-Wolfburgo. La verdad es que tengo ganas ya de ver cómo vuelven los equipos tras el parón navideño, tras las vacaciones de Navidad. Hay varios casos, es verdad que el Bayern es el equipo, el máximo exponente, ¿no? De lo que ha sufrido las bajas a nivel de COVID sobre todo, pero bueno, hay más equipos afectados, así que veremos cómo se retoman los equipos, cómo afecta esto a las alineaciones, al juego de los conjuntos, etc. Pero bueno, había ganas de que volviese el fútbol, había ganas tras estos días sin fútbol alemán y bueno, un poco buenas noticias, ¿no? Que a pesar de que es cierto que estamos en una situación sanitaria complicada, de que muchos estadios van a estar vacíos, de que el fútbol no va a ser lo mismo que quizá hace dos meses, pues dentro de lo que cabe vuelve el fútbol y vamos a tener más actualidad para hablar de ello. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que dejéis un buen like, que dejéis un comentario de qué esperáis de esta jornada, que vuelve la Bundesliga, qué ganas tenéis de que haya fútbol alemán y también nos podéis seguir en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, somos arroba pizarra bundes, tenemos Twitch, tenemos TikTok y lo más importante de todo es que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!